Muy bien, ¿y usted? Me alegro que esté bien. Qué buena bolera, me encantó. ¿Le gustó? Mucho. ¿Me la puedes prestar porque tengo un funeral mañana? Se la puedo regalar después si quiere. 8, 9, 3, ¿cómo te llamo? Aguatita Pelada. ¿Cómo se llama usted? Rodolfo Burgos Ruiz. Rodolfo Burgos. ¿Quién es usted hoy día? Yo soy Shakira. ¿Qué? ¿Perdón? A ver, perdón. Perdón, nos lo escuchamos bien. Perdón, perdón. Perdón. Perdón, por favor. ¿Quién es usted hoy día? Yo soy Shakira. ¡Suerte! Vamos. Tengo que ver esto. Nunca usé un antifaz. Voy de paso por este mundo fugaz. No pretendo parar. Dime quién camina cuando se puede volar. Mi destino es andar. Mis recuerdos son estén en el mar. Lo que tengo lo doy. Digo lo que pienso. Tómame como soy. Canto en un pub en Villarrica y de repente con un primo que también canta. Salió la canción en el karaoke y me puse a cantarla. Estábamos ensayando, no había gente tampoco. El mundo ya me da da igual si te vas, si te vas, si te marchas, mi cielo se abrir. Y salió la voz. Y me dijo, ya, cántala en la noche ahora. Estábamos ensayando. Estábamos ensayando. Estábamos ensayando. Digo lo que pienso. Tómame como soy. Lleva Liviano, mi corazón gitano. Que solo entiende de la tira contra mano. No intentes amarrarme, ni dominarme. Yo soy quien elige y cómo equivocarme. Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana ¡Echordinario! ¡Se pasó! ¡Se pasó! Estoy anonadada, paralogada No sé quién soy, cómo me llamo Señor, pero Usted eligió, mire, partamos bien en serio Así que es usted que primero eligió imitar a una mujer Lo cual es muy complicado Porque los registros de hombre y mujer son muy distintos Segundo, usted lo que menos tiene es de seximos caballeros Porque para qué estamos con cuestiones O sea, pero de verdad que lo hace muy, pero muy bien Muy parecido Mi pregunta es, usted está dispuesto a que tiene que bajar de peso Se tiene que tallir el pelo Tiene que convertirse en mujer ¿Está dispuesto a hacerlo? Todo el rato Entonces pasa a la segunda etapa Muchas gracias Shakira Te habla Jennifer López Shakira, por favor Shakira Oye De verdad Has hecho lo más difícil que se puede hacer arriba de un escenario Que es Cantar como una cantante del sexo opuesto La polera algo nos quería indicar cuando entró al escenario Pero nunca pensé que iba a decir a Shakira Y también A los amigos televidentes Y recién Entran en nuestra sintonía Le decimos que no es Shakira Que no la atropelló ni un camión ni nada Es don Rodolfo Burgo Que la está imitando acá en Yo Soy Complicadísima la operación Que hay que hacerte para transformarte en Shakira Te felicito Pásas a la segunda ronda Muchas gracias Eres un personaje de pie a cabeza Desde que entraste Rolfo te pasaste Estoy realmente también impactada Pasas absolutamente la siguiente Rolfo Muchas gracias Gracias